Se pinta las uñas y se dice de rosado Se pone cariñoso cuando se bebe los tragos Y la gente comenta que ese tipo si tan raro Y usted lo ve con los cuadritos y el pechazo Se mira y se gusta el mimo en el espejo de gimnasio Hay mucho que usted lo ve con los cuadritos y los brazazos Pero no te confundas que saben caminar con tacos Está medio raro, está medio raro Aunque tenga el cuadrito el tipo está medio raro Está medio raro, está medio raro Siempre se pinta el pelo de colores muy extraños Está medio raro, está medio raro A mí que no me mire que yo no soy de ese lado Está medio raro, está medio raro Él usa mucha confianza con el tipo de colmado Cuidado Pero Silvio, vamos a ver si es chico que matica el tipo No, colón Coloso No, 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 no Tú sabes que es Silvio Tú sabes que es Silvio ¿Cómo que tú lo presentas? Bueno, yo diría que está medio raro Mucha gente que cuando va a gimnasios, cuando sale al supermercado Y se encuentra a una persona que anda muy apretado Yo entiendo que hay niveles y hay niveles Y hay momentos Pero como se lo dije antes de la pausa Está un hombre muy querido por este programa Yo creo que ya debería de tener su segmento Porque se ha convertido en uno de los merengueros Y también que nos hacen más reír en República Dominicana No solamente como merengueros, sino también como comunicador Influencer Influencer y modelo Entrevistado, me encantan sus entrevistas Da cátedra de entrevistas Sin ser como uno, ¿no? ¿Verdad? Silvio, periodista Silvio Mora con nosotros, bienvenido Feliz, feliz de estar aquí Gracias por esa presentación Para mí es un placer estar con todos ustedes Tú sabes que soy el apoyo El lunes va Silvio, ¿no? Qué bueno, qué bueno Yo me sentí muy feliz Es una orden desde que Soyla me dijo eso Estuve en el encuentro de prensa con Manny Cruz Que tiene una superproducción Y ahí pude compartir con Soyla Y yo soy de ustedes, de mi casa Y recientemente lo vimos no solamente como un destacado cantante Sino como modelo en el desfile de la República Dominicana Fashion Week Junto a Calpo Atelier Así mismo es Calpo RD Le doy muchas gracias a Calpo por pensar en mí Y ahí pudimos modelar ese superdiseño de él Y me sentí muy feliz de compartir con otras estrellas de la música Sí Bueno, la música Tú te estás moviendo mucho en la música, diríamos, de momento En lo que se está pasando con el sonido Inspirado mucho Y lo que está pasando con la música actual Ese tema de pronto, bueno, tiene un doble sentido, ¿no? El picar, picar Sí, el culpable de eso es Nelson de la Hoya Nelson de la Hoya que tiene culpa de eso Yo me caramé ahí Porque tú sabes que ahora estamos en la época de los featuring Yo vine al programa aquí Y no sé si la producción lo tiene ahí en Q Yo ahora mismo tengo tres featuring Que lo hemos tirado casi al mismo tiempo Ese es uno de ellos con Nelson de la Hoya Está medio raro La idea Nelson de la Hoya me la presentó Dije, vamos arriba Yo la tiré y en las redes Yo evito que la gente se explota de la risa cuando ve eso Porque tú sabes que en los gimnasios realmente A veces uno ve uno tipo como medio Medio raro Medio raro Tú sabes que van con una licra rosada Y tú, ¿y qué es lo que tiene este hombre? Que se gusta el mismo Y entonces de ahí que viene esa idea El tema está medio raro También acabo de hacer un tema con Raymond y Miguel Una sensación El tema se titula ¿Y el pavo dónde está? Ah, pues es de Navidad Sí, porque tú sabes que siempre el tema clásico Llegó el pavo Pero entonces ahora, este año el pavo no llegó Queremos saber dónde está el pavo Hicimos ese tema con Raymond y Miguel Se titula ¿Y el pavo dónde está? Yo no sé Eso es lo nuevo Que lo acabamos de lanzar en las redes Y a la gente le ha gustado muchísimo Y el pollo que se prepara Porque es el que se va a comer Así mismo, no Pero la gente está ¿Y el pavo dónde está? Y también hicimos un tema con Josie Esteban Que se titula El Can Que es un clásico de Josie Esteban Ya yo me metí al Can Pues ven, metete al Can Y lo hice en featuring junto a él Le agradezco mucho a Josie Esteban Por tener la confianza Y permitirme hacer este éxito de él juntos Oye, tres temas ahí Tres temazos Encendidos Y estamos trabajando mucho Con la orquesta, el programa Yo estoy aquí Pero yo tengo la cabeza así De aquí voy a hacer una entrevista Porque como tú dijiste, Ramón Yo me metí en esto Y yo no sabía que esto era así ¿Tú comenzaste con los merengueros? Sí, porque cantar esto de la música En un sentido La orquesta Tú subes a tarima Canta los temas Que tu repertorio Pero esto de producir un programa El show de Sirio Yo lo hacía de hobby, relajando Y ya siento que tengo una responsabilidad Claro Pero mira, antes de ello Quiero que ustedes vean un chin Del pavo donde está Con Raymond y Miguel Pero vamos a escucharlo Porque tú debías ponerme Del principio Que eso no tiene madre Ese tema salió Y la gente se está volviendo loca En las redes sociales Ya están haciendo Tik Tok Con el tema Y a todo el mundo Le está gustando Bueno, y como diría Soy la Puyo Suénalo ahí, Freddy Sí, sí ¡Pavo! Siento que esto es La misma pela de todos los años Lo mismo que Jochi Santos ¡Compadre, tú es nuevo! ¡Compadre, tú es nuevo! ¿Y el pavo dónde está? ¡Compadre, tú es nuevo! 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 Yo no sé, y el pavo ¿dónde está? 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 Yo no sé, míralo ahí, ¿a dónde? Yo no sé, míralo ahí, ¿a dónde? ¿Qué está, guay? Pero no lo veo, ¿a dónde? Míralo ahí, déjame, míralo ahí, búscalo, pero bueno. Míralo ahí, míralo ahí, ¿y el pavo ¿dónde está? Yo no sé, y el pavo ¿dónde está? Yo no sé, y el pavo ¿dónde está? Yo no sé, y el pavo ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¡Yo no sé! Los reyes del corpón, ¿sabes qué sirve? ¿Qué reyes? Si tú lo dices. Raymón y Miguel, para mí es un honor, ya estamos pegados. Y si no nos pegamos paquete, ¿qué vamos a otros? Será mejor que se peguen. ¡Vamos! ¡Ah bien! El pavo, ¿dónde estás? ¡Yo no sé! Ahí está, el pavo, ¿dónde está? Este es el tema oficial de la Navidad. Ya ustedes lo saben, ya eso está viral en TikTok. Todo el mundo está gozando con ese tema. Y al mismo tiempo quiero anunciar que vamos a cerrar el año con Raymón y Miguel Silvio Mora en la Gran Arena del Cibao, el 28 de diciembre. Es mi primer concierto multitudinario junto a Raymón y Miguel, claro, para garantizar el éxito. Y eso será realizado el 28 de diciembre en la Gran Arena del Cibao. Y ahí fue que salió la idea de hacer este tema. Le quiero dar las gracias a Capellan Productions por tener la visión de hacer ese espectáculo. Una combinación perfecta. Merengue con humor, Silvio Mora, Raymón y Miguel en la Gran Arena del Cibao, que ese es uno de los primeros conciertos que vamos a realizar porque van a ser en diferentes regiones del país. Ahora, yo le estaba comentando a nuestro querido Silvio, que recuerdo como ahora, comiendo en la casa, Bia le dice a mami, mami, hay un cantante nuevo que se llama Silvio Mora y tiene una canción que está pegada. Y mami, ajá, ah, pues lo buscamos. Y ahí vino Silvio. Y recuerdo como ahora la primera entrevista. Así fue. Recuerdo en ese momento que tú decías, no, espíritu, yo tengo dos producciones y ahí yo canté unas, yo escribí unas baladas y cantaba unas baladas y entonces viene y se me pega el camarón. Así. El que tú cuando come camarón, ¿te gusta? Que te jale por lo moño. La vida de Silvio, ¿cómo se transformó de hace 15 años atrás a cuando lanzó esa canción que fueron tus hijos los que te pusieron a hacerla? Así mismo, así mismo. Tú sabes que yo siempre me recuerdo que cuando me llamaron de aquí, ahí fue que yo dije, ah, pues yo me pegué. Pues ya yo tenía muchos años cantando, tenía como 6 o 7 años. Y no había venido aquí. Y yo veía el programa TV Revista. Pero que no lo llamaban. Pero siempre veía las estrellas grandes. Tú sabes, yo decía, yo nunca he ido a ese programa, ¿y qué? Entonces, cuando me llamaron, te llamaron de TV Revista, digo, ah, pues yo estoy pegado. Y cuando llegué aquí, Silvio me decía, no, porque mis hijos son locos contigo, ¿qué es lo que tú tienes? Y yo al camarón. Y mi carrera cambió, claro, porque de ahí es que yo realmente como que entro al negocio formalmente de la industria musical. Me llaman compañías importantes como cervecería, la presidencia, que sí, ok, comenzamos a tocar tarimas, viajes, giras internacionales. Y ya el nombre de Silvio Mora coge una fuerza, una fuercecita. Esa parte del humor, Silvio, de tú sacar esas jocosidades, ¿de dónde viene? ¿Cuáles son las raíces? Yo siento que eso es algo natural. Desde pequeño, en la escuela, siempre yo hacía chistes, imitaba a gente, la gente pensaba que yo iba a ser comediante. Yo tenía ese enfoque, a mí, mis compañeros de bachillerato me decían, coge para telemicro, habla con Gomedía, yo no sé, la opción de la 12 que estaba pegada ahí, que yo tenía que trabajar ahí. Y yo me estaba preparando para eso, pero yo estaba estudiando música, y como que la música me jaló y me fui por la hotelería, Bávaro, Casa de Campo, Hotel Jaragua, el Casino de Jaragua, cantando en bandas, orquestas de plantas de los hoteles. Eso me ayudó a desarrollar la animación, el dominio escénico, y de repente me volví como un comediante musical. Exacto. Un showman. Sí, porque eso es lo que sale, mi música se oye como chistosa, graciosa. Claro, es una mezcla de Johnny Ventura, Coco Van, Josie Esteban, que, ah, mira, ahora tengo que decir, hablando de Josie Esteban, grabé con Josie Esteban. Atención, Freddy, Freddy que está allá arriba. Ese sí es duro, ese es bueno. Y debo decir que próximamente Silvio Mora estará aquí en este canal. ¡Epa! Ya tuve una reunión muy fuerte con Iván Ruiz. Van varios años yo diciendo eso. Sí. Pero ya yo creo que sí, que venimos para acá. ¿Van a las seis de la mañana? Ah, no, seis de la mañana, horario estelar, es el problema mío, que yo no quiero cualquier horario. Claro. Háblame del programa de radio. Espérate, ahí es que voy, porque yo le dije a Iván, Iván, mi programa está pegado, porque es verdad que yo soy humilde. Claro que está pegado. Pero mi programa está pegado, tú tienes que darme un buen horario. Ay, mira, Silvio Mora y yo, si Esteban, mírenlo ahí, el can, súbelo, Freddy, para que la gente goce. Silvio está produciendo aquí su propio cerveza. Ya yo me metete al can, ya yo me metete al can, ya yo me metete al can, ya yo me metete al can. A ti te gusta mucho gozar con alegría, si te metes al can, gozar todos los días. A ti te gusta mucho gozar con alegría, si te metes al can, gozar todos los días. Si tú llegas a viejo y una muchacha linda te pasa por el lado y tú dices mamacita. Ahí sí, ahí sí. Yo sí, Esteban, como usted dice, fuerza. Yo pensé que esto era 60 mil, pero con Silvio esto es a 100 mil. Si tú lo dices. Te gusta el canción, a mí también, a mí también. Tu pa y te quiere, tu ma y también. Tu pa y te quiere, tu ma y también. Mamita linda, me siento bien, mamita linda, me siento bien. Dime que sí. Silvio, dame esa gota ahora, a ver si me va. Dime que sí. Si tú lo dices. Si tú lo dices. Yo sí, Esteban, para mí es un honor poder cantar con usted. Y para mí también, mi muchachito. Ahí. Ya. ¿Saben que sí? Yo estoy produciendo en el aire. A mí me gusta esto al pasar. A mí me gusta la televisión, una cosa increíble. Cuando yo hago el show de Silvio, cuando hago mis entrevistas, yo me lo gozo, me transformo. Realmente se te nota con mucha pasión. Y eso es importante. Tú lo proyectas. Las entrevistas a mí me encantan. Yo soy fan de tus preguntas. No, yo lo sé, claro, porque tú me lo has dicho desde el principio. Sí, siempre, siempre. Ejemplo, yo le hice recientemente una entrevista a Hansel, un baladista de los ochenta. Ah, sí. Que pegó muchos temas. Y yo lo conseguí, nos juntamos, nos sentamos. Esa entrevista tiene un rating increíble, la gente felicitándome. Y yo te voy a decir la verdad, yo no conocí a Hansel. Rompió esa entrevista. Yo llegué aquí en el ochenta y ocho. Ustedes saben. Entonces, Hansel es de más para atrás. Y comenzó a contar mi historia, que la patrulla 15 comenzó. Yossi Esteban y Hansel, los dos juntos. Y el primer tema que grabaron fue el chucuchá de Aníbal Bravo, y que se pegó en Puerto Rico. Entonces, en Puerto Rico Hansel decide salirse de la patrulla 15, hacer su proyecto de balada. Yossi Esteban se queda como cantante solista de la patrulla. O sea, una historia muy interesante. Y a la gente le llamó la atención eso. Bueno, tú has ido recorriendo toda la figura del merengue. ¿Se van a acabar ahorita? Tú vas a seguir con los juganos. No, no se acaban, Almanza. Porque tú sabes que además están los músicos. Exacto. Entonces, yo de vez en cuando me voy para los músicos. Yo entrevisté a Elías Santana, trompetista de Toño Rosario, del conjunto Quisqueya. A David Santana, saxofonista. Sí, ellos tienen historia muy interesante. Y cuando yo le hago entrevista a ellos, el canal se hace viral. Israel Casado como arreglista. También he entrevistado a Mánager como Landolfi. Disqueros como Juan y Nelson. Ese misterio, Juan y Nelson. ¿Quién es Juan y Nelson? Y yo le hice una entrevista de casi una hora. Que él me explicó cómo fue, cómo comenzaron. Entonces, yo digo, nunca se me van a acabar los invitados. Porque además de las figuras principales, hay muchos protagonistas que están detrás de la historia. Y es lo que te digo. La forma de tú hacer las preguntas. Cómo tú lo abordas. Es súper interesante, la verdad. Te felicito. Gracias, mi hermano. Siempre lo he hecho y lo reconozco. Y admiro mucho esa parte de ti, de comunicador. Muchas gracias. Y no solamente eso, sino que... Mira, yo le voy a decir algo. Lo digo públicamente. Siempre se lo digo cada vez que veo a Silvio. Y admiro su determinación, no solamente como cantante, sino como comunicador. ¿Por qué? Porque muchas veces, claro, ustedes que son expertos en la comunicación, en el entretenimiento, en la farándula. Pero cuando vemos a un Silvio haciéndole una entrevista a una persona de su misma área, de su misma área, o sea, puede encontrar anécdotas de cosas que pasaron. Y tú le dices, no, esto pasó en tal fecha. Y flanó de tal, intervino aquí. Hubo una enemistad en un momento, o este momento que fue tan importante para ti. Lo que más funciona en ese tipo de cosas es cuando tienes un proyecto que estés totalmente apasionado a lo que estás haciendo. Es así. Entonces, tú muestras esa pasión, tú muestras esa dedicación que haces. Entonces, una recomendación que le dirías a esos futuros y también estudiantes comunicadores que hoy en día quieren realizar sus sueños, quieren estar en un proyecto y estar en algún medio, pero en ese momento lo creaste tú. Hiciste tú tu medio, hiciste tú tu show en tu propio canal. Y aprovechando la plataforma de YouTube que te genera ganancia. Es así. Y qué bueno que tú me das la oportunidad para hablar de eso, porque hay mucha gente que está confundida con los views. Yo lo dejo que se engañen, que sigan por ahí, pero la calidad al final se impone. Ejemplo, tú ves mi programa. Quizás una entrevista no tiene un millón de views. Yo puedo llegar a los 100 mil views, pero fácilmente monetizo más que el que tiene un millón de views. Sí. Lo que pasa es que yo no quiero hablar de eso mientras tanto. Claro. Porque tú sabes que este país es peligroso, Almanza. Sí, se protege un buen dinero. Entonces yo me estoy metiendo bajo perfil, pero ahora mismo tengo una de las principales plataformas de este país. ¿Por qué? Porque YouTube paga por duración, por retención. O sea, ellos le dan mucho valor a que si una persona dura 20 o 30 minutos mirando algo. A veces tú ves que fulana dijo que se acostó con fulano. El video dura una hora, pero tú lo que quieres ver es cuando ella dice eso. Y tú buscas, ¿en qué minutos fue que lo dije? En el 16, déjame ver. Sí, yo me acosté con fulano. Y tú quitas eso. Porque mala palabra, disparate chime, eso te cansa. Sin embargo, mis entrevistas, la gente la ve hasta el final. Y eso me ha ayudado mucho a tener un canal fuerte, a que mi canal se mantenga alto sin yo grabar entrevistas, porque mi canal viene siendo una enciclopedia digital. O sea, mis entrevistas no son de momento. Tú la puedes ver dentro de cuatro años y es una entrevista interesante. Y van a seguir generando... Y siempre generan. Eso me sorprende mucho, que yo tengo entrevistas viejísimas que de repente veo que cogen... Ejemplo, Oscar de León estaba aquí recientemente y la entrevista de Oscar de León en mi canal subió, porque yo le hice una entrevista hace tres años y eso fue algo increíble. Su equipo de trabajo me agarró, me dijo, mira, Silvio, Oscar de León, tú no le puedes preguntar ni esto, ni esto, ni esto. Y nada más te damos diez minutos. Y habló de esto, de esto, de esto. Y yo le dije a ellos, no, no, está bien, yo hago lo que ustedes quieran, lo sentí ahí. Cuando yo presenté a ese hombre, que él me vio con ese swing y que arranqué... ¿Cómo fue? No, damas y caballeros, el país se paraliza, porque la historia de la música latinoamericana se la debemos a este hombre que está aquí, que se me sale la lágrima, yo me pongo malo. Oscar de León, guay, y el, muchachito, y yo, Oscar, ¿cómo fue la cosa? Pero cuéntame cómo fue. Pero, Oscar, dame el cuento bien, el primer bajo que tú compraste. Oscar comenzó, a los cinco minutos, comenzó a dar gritos, porque le toqué como tema sensible. Claro. Claro, a uno ser músico, hay cosas que uno sabe que te dan en el alma. Exacto. Y él lloró, y volvía, y cuando le hicieron que ya, Oscar dijo, espérense un momentico, espérense, déjeme seguir hablando. Yo duré una hora con Oscar de León. Bravo, señor. Una hora. Así mismo. Y su equipo de trabajo me dijo, ¿cómo tú hiciste eso? Y él lloró cuatro veces en la entrevista, y me felicitó. Y si ustedes van a YouTube, es una de las entrevistas que más view tiene. La mía con Oscar de León, y él ha hecho muchas entrevistas a nivel internacional. Entonces, yo digo, eso es un don de Dios. Sí, sí, sí. Dios me dio esa gracia, porque a veces yo mismo me miro y digo, wow, ¿y cómo yo lo hago así? Tengo patrones a seguir, porque siempre fui un admirador de Freddy Vera, Corporan. Tengo mucha influencia de León. Y despachá, despachá. No, pues ahí es que voy. No, pues ahí es que voy. Mis influencias reales es Michael Miguel, Pachá y Domingo Bautista. Yo los tengo los tres tragaos. Claro. Que yo los tengo sampliados a los tres. Y, pero todos los comunicadores, Miguel Ortega, y tengo que mencionar a Miguel Ortega, porque ese sí me ha ayudado mucho. Y muchos comunicadores que me han apoyado. Iván Ruiz. Iván Ruiz. No, Iván Ruiz. Mi papá. Es otra cosa. El mejor ahora mismo. El mejor director, productor, creador, que me mandó a buscar. Mira, es un privilegio. Caliente. Es lindo. Un privilegio que Iván Ruiz te diga, quiero hablar contigo, Sergio Mora. Y yo privándole en bueno, porque yo vine y no volví. Y después yo dije, no, pero espérate. Tengo que volver. Claro. Y estuve aquí otra vez. Le dije, Iván. Me dijo, pero tú viste que me sacaste los pies. Digo, no, vamos a meter mano. Sí, sí. Así que próximamente, los fines de semana, aquí podrán ver el programa más popular de las redes sociales, que va para la televisión. Porque la realidad del negocio es la televisión. Claro. Eso de las redes sociales es un truco. Ustedes no ven que todo el mundo está desesperado, encuerándose, diciendo, Chime, eso es para ver qué hacen. Hay un problema. Antes, tú te ganabas 100 dólares. Ahora, ellos de los 100 dólares te quitan 30. Pero ahora también la monetización ha bajado muchísimo. ¿Ah, sí? En Facebook, si tú hacías 5 mil dólares, ahora en Facebook tú haces 600 dólares. ¿Cómo así? Yo no sé qué es lo que está pasando. Esos americanos están reduciendo todo. Porque tú sabes que todo el mundo está poniendo un postcard. Pero te está afectando a ti también. Ha afectado a muchos, pero ¿por qué no me ha afectado a mí? Por lo que yo le dije ahorita. Por la duración. Al yo ser un contenido diferente, histórico, un contenido largo, con temas de madurez, me ha ayudado a salirme como del lodazal. Y yo tengo como un público fino, exclusivo, que sigue al loco. Ah, pues bien. Mira cómo es la vida. Que me decía que yo era el loco y ahora yo los miro a ellos y digo, y yo no soy el loco. Porque ahora lo que parecen locos son ellos. Mira cómo es la vida. Para que vean. Dice, ay, pobre Silvio, el loquito. Y ahora yo lo veo a ellos y digo, pero ellos parecen unos locos viejos, desesperados, haciendo contenido de chisme, de mentira, de delincuencia, de sexualidad. Desesperado para conseguir, vio. Y mira cómo Dios me ha bendecido. Yo haciendo un contenido fino. Claro, en tarima yo hago mi loquera, pero ya eso es arte, actuación con mi orquesta. Ya tú no estabas, después de la pandemia, ya tú no estabas como Nelson. ¿Cómo Nelson? De la olla, en la olla. No, Nelson no está en la olla. Es así, es así. No, mentira. Nelson es un trabajador. Muy trabajador. Y siempre ha estado activo. Y me siento muy bien por esa colaboración que hizo conmigo. Ahora vi que le produjo un tema a Gaby Arias, que también viene con su proyecto de merengue. Tú sabes que yo estoy informado de todo lo que está pasando con el merengue. Ahorita voy para donde Tito Kenton, que le mandó saludos a usted y a Zoila. Claro. Tito Kenton tiene un tema nuevo también de los Kenton. Yo estoy con todos los merengueros ahí. Tú dominas el merengue y todo lo que está pasando con el merengue. ¿Cómo evalúa el merengue en este año, por ejemplo? Súper bien. Lo que ha pasado con la música dominicana, merengue, ha sido un fenómeno. Porque fíjate que no solamente la nueva generación, porque cuando tú tienes... La gente dice que no hay relevo, yo siento que eso es una gran mentira. Claro. Sí hay relevo. Ahora, que te caiga mal Alajaza, ese es tu problema. A mí una vez también yo me quille con Alajaza cuando hablo de lo de Johnny Ventura. Pero Alajaza es una realidad del negocio. ¿Omega te cae mal? No me importa. Está bien, te cae mal. A mí también una vez me cayó mal. Pero Omega es una realidad del negocio que nadie la puede ocultar. Y tú no me puedes comparar a Fernando Villalona con Omega. Son dos generaciones diferentes. ¿Que te cae mal Silvio Mora? Bueno, pero tienes que chupártelo. Porque yo estoy aquí. No, no, no. Pero ya. Tú tienes que quererme obligado, aunque yo te caiga mal. Yo soy una realidad del negocio. Sí, porque los años van pasando. El sujeto me cae malísimo. Yo no quiero saber del sujeto. Pero él tiene una realidad. Exacto. ¿Y por qué tú no quieres saber? Él me critica. Dice a veces, Silvio, muere pájaro y vaina. Yo he querido entrar en la trompa. Una vez yo lo viste, buada. Me dijo, es haciendo mi diligencia, loco. Va a seguir. Oye, me dijo así. O sea, pues tú dices que yo soy pájaro, para tú conseguir view. Me dijo, sí. Entonces ya yo me la llevé. Dio estos tigres, los que están en estrategia para sonar. Tú nunca peleabas los puños, Silvio. No, no, no me gusta. Y menos ahora. Ya cuando tú tienes un poder adquisitivo, tú no quieres pelear con él. ¿Un poder qué? ¿Con ese? ¿Para qué? Porque hay muchos cuartos. Tú, Chilinqui, Chilinqui, que es mi mano derecha. Tú has hecho famoso a Chilinqui. Cuando no hay cuarto. Dame un camarazo a Chilinqui. Dame un camarazo. Mira, cuando no hay cuarto, yo digo Chilinqui. Ahora, cuando hay dinero, como hoy, yo digo Chilinski. Y hoy hay dinero. Cuando tú tienes dinero, un poder adquisitivo. Es así, dijo. Entonces. Ah. Hablando de noviembre, que tú estás diciendo que ya, hablando de dinero. En noviembre puede ser el mes más importante de Silvio Mora a nivel de rating. Porque llegó el pavo. Es la canción oficial del dominicano en Thanksgiving. En acción de gracias. Yo estoy asustado. Porque debo decirle. Te deja mucho. Debo decirle que este año es un año hermoso lo que está pasando con mi carrera en todos los sentidos. Y con las contrataciones de mi orquesta, los movimientos. El sábado estuvimos en la parroquia Epifanía, junto a Ramón Orlando. Más de mil personas aplaudiendo. Este sábado estaré en Estados Unidos, en una universidad. En una actividad especial de estudiantes universitarios. Y el sábado que viene estaré en Puerto Rico, en el Coca-Cola Music Hall, junto a Andy Ventura. Así es. O sea, que estoy cogiendo aviones, viajando, trabajando y me siento feliz, mis hermanos. Ah, pero eso es. Eso es en doble de todo. Ah, ¿tú vas a estar allá? Ay, sí, ya me dije. Saúl va a estar ahí. Saúl. Saúl. Nada, pero bien, que bueno. Gracias, Silvio. Feliz. Pásala bien. Y el pavo, ¿dónde está? Yo no sé. Gracias. Seguimos mañana, Mariana. Ok, bye bye. Pásala bien. Adiós.